Música Granados, preocupados y solidarizándose más que todo con nuestra asambleísta Rina Campaín que es una mujer comprometida, luchadora, madre, mujer y que siempre está a la expectativa de la lucha de Esmeralda y esto me siento muy triste porque yo en realidad con Fernando tenía una amistad yo tengo una amistad, aparte de lo político, yo tengo una amistad con Rina, es mi amiga y yo sé la calidad de persona que Rina Campaín, es una persona excelente, una persona preocupada siempre por los amigos y preocupado por el bienestar de los esmeraldeños ¿Qué se presume de este hecho? Bueno, todavía no están las investigaciones, pero en lo que la información que hasta ahora se sabe que él iba retirando el dinero del banco, sí, un dinero y entonces a la salida, bueno, sabemos que en Guayaquil, Quito, en Quito que esto ha pasado, hay los sacapintas, los sacapintas han manifestado de pronto, ahí va una persona con dinero y afuera lo esperaron dos personas, que se ve ya en el video que esas dos personas lo que le querían arranchar era un bolso donde llevaba... Pero no lograron el objetivo, porque dicen que no se llevaron el dinero No, no se pudieron llevar el dinero porque Fernando lo contuvo, lo abrazó y cayó encima de un asiento y así quedó esto, no le pudieron robar, pero imagínense, lo peor pasó ¡Gracias! ¡Gracias!